hola gente de nuevo aquí con el torch light 2 bienvenidos a mi canal dale like si te gusta coméntalo compártelo y he de decir que lo he subido a 14 vale con este jugué un poquitito más pero con este jugué un poco más también y lo subí a 14 me he conseguido algunas armas algunas cosas estoy no avance muchísimo tampoco a un poquitito y estoy en una parte donde ya me dan botellas grandes me dan unas botellas de vida grandes o sea la estas lo que tengo aquí big big hill pero este ya estamos en ese punto me han dado el perro a que vaya a vender cositas y me han dado algunas cosas tengo una escopeta que la dejé en el inventario compartido en mi inventario propio no recuerdo cuál es la trampa está aquí crucificado pero ahora cuando me acerque saldrá esta me gusta y tengo que como subir de nivel que me pone las las skills ahora vamos a eso es que me gusta porque este golpea varios a la vez una especie de frisbee ves y siguen saliendo es que me falta mi perro me falta bueno pero yo siempre lo llamo perro no sé por qué razón me llamo perro siendo una pantera ah salen los chinos no nos lees vamos a coger por qué ok ha vuelto el latino perfecto perfecto le mandé a vender cosas tengo que gastar todas las botellitas pequeñas que me compré muchas pequeñitas ya ves pero para empezar a usar las grandes vamos a ver que tengo vamos a empezar a ver porquerías estas piedritas esperaste no este si fuera 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 y este no tengo aquí el 16 este para no venderlo sino para para usar para usarlo luego vale mire 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 esta mire mire esta se parece a mis gatas que tengo que algunas gatitas preciosas y bueno son así cariñosas hacemos una pausa solamente para decirte que me apoyes dale like coméntalo compártelo si te gusta me lo dice si te gusta que si te gustaría que suba el 3 pues me lo dice si te gusta que suba otro juego también me lo dice y si estás jugando este juego o lo ha jugado y ves que este es algo mal o quieres incluso jugar conmigo me lo dice si podemos jugar juntos incluso subir un vídeo donde podamos estar juntos ok juntos juntas o viceversa da igual da igual vamos a empezar a a recorrer esto me cuesta un poco entenderlo ya por qué nos metimos desgraciado los cañones siempre me los están dando este les puedo ver de que no seguimos vamos a ver por aquí bueno vamos a entrar sin miedo hey voy a hacer disparándome big kill ves ajá ajá vamos a recorrer todo esto vamos a recorrer todo esto vamos a recorrer todo esto uuuh se va a explotar si explotó no lo imaginé porque se empezó el sender eso no se si seguirá explotando yo creo que ya no ya lo que hizo hizo ¿no? cuidado 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 mira que le dije cuidado este tío ahí muerto ok mckay vale a ver esta es otra casa que se puede incendiar vamos a darle a ver si incendie sale los bichos como en la de arriba uy cuidado 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 mira que se lo dije ten cuidado tigretón me gusta esta arma pero creo que puede haber mejores uy cuando tenga mejor arma guay por eso es que me gustaría tener el 3 pero también quiero jugar este ya que empecé a jugar este oye quiero ver hasta donde llego uy me metí y de hecho no quiero ni siquiera eh avanzar con los otros quizás avance con uno más seguro que avance solo con este para terminarlo rápido y meterme en el 3 hey como que ah como que ah chees vamos vamos me quiero pillar cosas me quiero pillar cosas me quiero pillar cosas al principio del o menos vale vamonos se está incendiando no ha subido ni siquiera la 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 Cuidado, 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 que te quieren quemar. Cuidado, que te quieren quemar. Uy, yo, pues se ve que eso fue el problema. Dale, disfárate, mátame o algo. Bien, bueno, luego vemos los premios que tenemos. Luego vemos lo que tenemos, mira. Me gustaría cargarme de maná. Esto está sonando feo. Esto está sonando feo. Vamos a subir esto rapidillo. Mira, tengo este. Cowsbird, you'll fire a triumph, probably here. Mátame este. Ya no tengo puntos. No sé si vamos a ponerlo aquí. No, no sé si vamos a ponerlo aquí. Este. Y aquí nos vamos a montar con el foco. Vamos. Ey, 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 ey. ¿Qué es esto? Ah, esto es lo que hace es esto. Vale, vale. Espera, espera, espera. Venga. Venga, todo el oro, todo el oro. Uh, está explotando todo por allí. No, no, están bien hechos. Los gráficos me gustan. Este juego no sé cuándo es, pero no es nuevo. Ok. Quema D porque lo voy a vender este. Vale. Creo que es eso. Creo que lo voy a vender, ¿verdad? No. No te hagas ilusiones. No te hagas ilusiones. No te hagas ilusiones. Ey. ¿Qué es esto? Oro, orito. No. Ok. Ah, oro. No, no. Celdas. Están escribiendo por WhatsApp, pero bueno, no voy a responder así que no, no me preocupéis. No os preocupéis. Como que... ah, toma. Vale. Pasamos. ¿Dónde más tengo que ir? Ah, mira. Bien. Pues completada. Bueno, nos vamos a pillar. Cuidado, te queda aquí encerrado. Subido. Ok, un poquito más de oro. Y, según el mapa, la misma nada. Según el mapa, eso es todo. Según el mapa, eso es todo. Vámonos. Vítete. Vítete, Pantera, que nos vamos. Eso era todo. Vale, pues ha sido interesante. Porque he pillado unas cuantas cosas. Ahora que afuera, si no tengo enemigos. Vale. Entonces, esto lo vamos a poner por aquí. Esto es para identificar. Y lo puedo usar. Perfecto. No lo podemos utilizar. Nos viene bien. Sí. Al perro, perro, perro. Perro, perro, perro. Perro, perro, perro. Y perro. Vale, perfecto. Así es como estamos. Y aquí vamos a sumarle. A este que lo usamos mucho. Y por aquí. Con fuerza. Yo iría por críticos. Yo soy mucho de crítico. Me gustan los críticos. Soy un crítico. Vámonos por aquí. A investigar. Mira, esto es caótico. Porque forma un poco de caos allí. Vale. ¿Qué pasa por allí? Gritas. ¿Por qué gritas? ¿Cuál es el problema? ¿Qué le pica? ¿Qué le pica? A ver... Ahí estamos en el mapa. A ver si me pierdo en el mapa. ¿Qué pasa? ¿No? Uy. Ok. Vale. ¿Vamos bien? Yo creo que sí. Creo que... Según el mapa parece que sí. Por aquí. No me tengo por estos sitios. Ajá. Hello. Otra misión. Uff. Otra misión. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. No tenemos miedo. Lo que no tengo es mucho espacio. Sí. Quiero gastarme las botellitas pequeñas. Uy. Me asusté. Un poquito ahora espero. De verdad es que estamos en algún nivel un poco... Un poco de cuidado. Un poco de... De tener cuidado. Un poco de cuidado. A ver el mapa... Sí vamos bien. Digo ya que vamos bien. Yo me por la cuesta. Yo creo que este es procedural. no creo que sea un mapa ya diseñado para todos igual, yo no lo sé, no lo creo mira oro 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 bien lo bueno es que me dan una experiencia que eso sirve para subir de nivel y necesito subir de nivel, para ser más fuerte uy la vida bueno es todo los críticos que le pego a ver ¿dónde estamos? ¿dónde estamos en el mapa? ok por aquí podemos ir y luego me queda esta zona la vivienda ¿no? vale, mira todas estas cajas por abrir y vacías ¿qué es esto? vacías pero bueno, mira si te va gustando tú me dices si no te gusta este personaje y quieres que ponga el verser que es difícil me gusta pero tienes que acercarte te pueden usar doble pistola también como en el caso de este pero es más difícil de ver oh la maga también quiero subir todo si se puede todo si se puede a ver vamos a bajar a ver que hay por aquí uy ¿cómo estamos de dinero? 7000 bien me preocupa mucho la herida de el satán uy uy la vida todo se me reduce listo uff ha sido duro ha sido durillo pero hemos podido no este es el bicho este es el bicho listo sube mi fama sube mi fama para que me sirve juegan a seguidores ok 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 aquí se baja no con lo que entiendo pero no quiero bajar todavía solamente uff vamos a subir una vida mana uy está peleando aquí el tigre de tono solito tengo ganas de cambiar las asignaciones estas de 1,2,3 no se si se puede o sea incluso si el 3 te lo permite 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 oh mi pet está muy enfermo espera 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 tu curate vale tu curate primero estamos bien ya no que hace porque esto es así toma fuego ah tan grande yo y todo en balsonante cruzamos le ha dejado una sola sin hacer pero pero es que hay que ir avanzando si hay que entrar ya al sótano entramos yo no voy a regresarme a la pereza a la pereza ya 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 uff a ver creo que aquí ya vamos a a la entrada a ver 2 lo digo eh pues parece que sí parece que está en la entrada ahora vamos a pensar que hacemos regresamos o nos meteo vamos a regresarnos me parece digno de este vídeo que hagamos todo ¿verdad? entonces vamos a regresarnos según el mapa no hasta el inicio pero es un poco ok hay que caminar por aquí y luego ya así que y ya luego si bajamos estamos llegando a la parte que no entré que es esta vale es esta a ver a ver que hay aquí si acaso algo más algo épico yo que sé ha dicho calor le da una pena que no esté en español pero bueno son cosas que se entienden la mayoría de las cosas que dijo ah creo que ahora sí está todo listo no estoy a falta un poquitito alguien va no me mataron va por dios baja la entrada pero pierde 841 vamos a la entrada el error ha sido mío brutal brutal eso no me lo puedo permitir por eso dije de que me gustaría cambiar de tecla la herida a ver hombre de verdad que rabia aquí arriba que hay también me faltó esta zona ya que estamos por aquí verdad ya que estamos por aquí bueno mira algo ahí que nos llevamos a ver bueno yo voy a ir avanzando también cuando no esté grabando más que todo por eso por avanzar un poco la historia avanzar un poco el personaje y así vais viendo vosotros la evolución del mismo me queda una pequeña parte por aquí este que nos sigue que son vamos vamos pero esto está listo listo el pollo y ahora nos toca simplemente ir a la parte de donde me mataron que es la de la izquierda antes de por cierto antes de que me maten recargamos la vida que es el error más grande eso que tengo botellitas y dije voy a entrar para gastarlas vale por aquí fue donde me mataron creo yo también me meto ahí de una si me paro a un lado ok está listo está listo yo creo que ya estamos terminándolo me gusta esta skill hey hemos subido que nivel soy ahora 16 este es 8 este es 16 casi lo puedo usar se lo mandamos a la pet ok este va acá abajo este va acá abajo pet 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 esto es 20 este es 20 este de aquí a la pet este de aquí mmm no lo puedo utilizar y es mejor que lo que tengo si así que nada seguimos todavía no he puesto más piedras en las en las armaduras ni en las armas pero si hay que ponerlas vamos a avanzar yo me voy a ir para abajo de verdad que esto está costando no da mucha cosa y no debe faltar mucho que me va a dar pereza a avanzar por ahí y hay mucho que caminar así que bueno vamos a avanzar ahí hasta el final hasta la entrada del bicho y luego ya dejo el vídeo como digo voy a ir avanzando poco a poco me gustaría hacer un directo y si te gusta la idea de que yo haga el directo pues me lo dices vamos a bajar por aquí está bueno me ha gustado es una especie de yo dije mmo pero no es masivo aunque puedes jugar por internet pero este juego tiene poquita gente muy poca casi nadie pero eso digo si quieres jugar conmigo mira bueno estamos listos ya tomamos una bebida isotónica de estas uy que es vale le falta al perro escoger la cosa vale creo que es aquí el bicho creo que es aquí el bicho me gustaría ese para para mi para mi pantera era eso darle click allí y ya no a ver ah hay que coger tres cosas ok vale ya entiendo creo no me crees mucho esto está abierto si si aquí está la tercera y quizás esto me abra al punto final no si y la salida hay una un teleport madre de dios vida y maná que me ha asustado me ha asustado me ha asustado y si creo que hay un teatro gigante ahí no tengo ¿verdad? no 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 Hemos podido, sí, pero ya habido algo por aquí, a este, uah, me echa para atrás, venga Y otro ahí, este parece ser el mal fuerte, no? Uy, no, no muero, no muero, no muero, he muerto, nooooo Bueno, pues vamos otra vez Uh, que feo No, 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 es que tengo que apostar las botellitas grandes, pero como las quiero gastar Ah, bueno, mira, tengo una ventaja Tengo una ventaja de que se mantiene el... Uh, se mantiene la vida como la tenía Bien, uno menos Y el otro no sé si murió, sí, mira, 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 todo el que me dio Uh, si quieres con poca vida, bueno, estos terminan de arrematarte Bueno, perdí mil y pico de ficha de oro Perdí mil y pico de oro Este es para subir la superficie Integrar las misiones Oye, me ha gustado Aunque he perdido dos veces Por negligencia mía Y hay que reconocerlo Pero me ha gustado Este bicho Este bicho Es menor Este es mayor que el que yo tengo Y lo puedo utilizar, así que el pantalón El pantalón lo uso Identificamos 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 No puedo usar nada de esto Y este es para el perro, perro, perro Perro, perro Ah, no Bueno, pues que se vaya Y vamos a decirle que me compre Ya que tenemos dinero En las grandes Tenemos 30, pues cómprame 10 Y de esto Cómprame también De estas Yes Uh, y estas bichas Estas son 2700 Vaya, por dios Que buena Todavía no voy a comprar de esas Todavía no voy a comprar de esas Vete Ok, vete para allá Vete para allá Y Lo voy a dejar hasta aquí Me ha gustado mucho Lo que he visto hasta ahora He muerto varias veces Este 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 Ok Y Aquí Vamos a subir Seguimos con los críticos Uno Dos Uno Uno Vale Lo voy a dejar hasta aquí Espero que te haya gustado Dale like, coméntalo, compártelo Nos vemos en el próximo video Un montón Voy a intentar avanzar por mi cuenta A ver si termino este mundo O casi Y Hacemos otro video Para que veáis Que evolución tengo Vale Porque es importante ver Como voy evolucionando Así que bueno Besitos Cuídate y hasta la próxima Chao Ha 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 Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo